Y acá estamos hoy disfrutando la tarde con vos a través de la televisión pública Fodina en Reconectados y hoy tenemos una consigna con un premio muy lindo de Libélula y tenés que participar nos tenés que contar tu merienda ideal, estás tomando la merienda ahora, queremos verla porque queremos saber qué es lo que vos consideras tu merienda ideal así que vamos a ver qué nos cuentan nuestros amigos vamos a empezar por Ro Alvarado dice mi merienda ideal es café con leche y unos bizcochitos qué rico suena eso Fátima Fernández dice mi merienda ideal es mates ricos con algo dice con algo saludito, no debe ser con algo saladito, un sanguchito de mortadela o queso muy bien Fátima Andreita Oqui dice torta y submarino Nadia Mercado, mate con bizcochitos también Lili García, capuchino y tostados Antonella Ibarra dice tostados, obvio con café con leche, si no, no después María Asensio también se suma, dice al café con leche y con los tostados Pame Pérez dice mi merienda ideal es café con pan casero y queso, qué rico, pan casero Ay mirá, la merienda ideal es un jugo exprimido con medialunas de jamón y queso de Aijichayme Heihaiseia Algo así, bueno amigos gracias por contarnos cuál es tu merienda ideal, tenés tiempo de participar con un lindo premio de libélula en esta tarde de reconectados y ahora nos vamos a ir hasta la Feria del Libro Provincial que se realizó la semana pasada jueves y viernes aquí en la ciudad de Río Grande en el Centro Cultural Yaganes te vamos a mostrar parte de lo que fue arte editorial esta 24ª edición de la Feria Provincial del Libro Comenzó en el Centro Cultural Yaganes la 24ª edición de la Feria Provincial del Libro en la ciudad de Río Grande Acá estamos con el stand de Indeciso Vampiro, es un colectivo atrapatodo de arte que tenemos acá con los compañeros estamos con la gente de la tira de Ismael, acá con Polka también, no puedo venir ver Olariaga ahora estamos mostrando un poquito lo que hacemos, todo es gratis, todo es para que te lo lleves tuvimos una charla también recién hace rato con los colegios secundarios, muy linda acerca de la utilidad del arte, para qué estamos, para qué no estamos y la idea esta de seguir comunicando, nos encanta eso Bueno, contanos un poco acerca de tu trabajo, cuándo comenzaste Fer y sabemos de esa frase que se ha replicado en las redes sociales, que lo tenemos acá mismo Si no te inspira no es, cómo surge todo esto Si no te inspira no es, lo tomamos como una filosofía para la toma de decisiones creemos que sirvió y nos gusta compartir lo que creemos que sirve ahí radica la utilidad del arte en hacernos bien La verdad, bueno, estamos muy contentos por la gente en principio, como nos han recibido la gente de la organización, muy bien la editorial nació en Comodoro ya hace 12 años, justamente el 26 cumplimos los 12 años tenemos 140 títulos, en su mayoría trabajamos con autores de la región tiene que ver con historia regional, novelas, cuentos, poesía, ensayos algunos textos para educación también estos lugares, estos espacios que se generan son muy buenos para, digamos, establecer ese contacto con la gente y dar a conocer nuestro trabajo Bueno chicos, cuéntanos un poquito hoy Maraño está presente en la Feria Provincial del Libro ¿Qué significa esta experiencia para ustedes? Y nos parece genial porque en realidad es la función y el objetivo que siempre nos planteamos es de difundir, de poder hacer conocer los artistas que son un montón en Río Grande todos los y las artistas que participan en Maraño todos los años siempre van creciendo y eso nos permitió a nosotros hacer un registro al menos escrito con unos trípticos que preparamos especialmente para la Feria Y Sila también, bueno, supimos que andaban con unos diseños de remeras muy lindos trabajando todo este trabajo, bueno, ¿quiénes son los que están detrás de esto? ¿Cuántas personas? Colectivo Cultural Maraño en este momento está conformado por 7 personas que sí, venimos trabajando hace rato, de hecho las remeras que bueno son estas ya trabajamos por pre-pedido ahora, así que tuvimos unos 60 pedidos muy agradecidos con toda la gente que pidió porque nos ayuda muchísimo a crecer y bueno, muy agradecidos con la oportunidad de estar acá en la Feria del Libro para además dar a conocer que Maraño no es solamente un festival sino que trabaja desde otras aristas, como por ejemplo trabajando desde el lado de la poesía y demás ¿Es la primera vez que participa Maraño en esta actividad en la Feria? Es la primera vez, por eso más que nada estamos muy contentos porque pudimos, digamos, nuclear un poco de las actividades que hacemos en el festival pero aplicadas al trabajo editorial Acabo de llegar de la provincia de Mendoza donde fui invitado a presentar mi libro Bestiario de América y estoy recién llegado acá a la Feria Provincial del Libro muy contento por la recepción que he tenido por esta nueva obra La idea hoy de esta feria también es de promocionar la obra Esta tarde, hoy a las 19 horas, se va a presentar el libro acá en la Feria Provincial del Libro con un show acústico del grupo Maverick, que es un grupo de Ushuaia Y así estábamos viendo parte de lo que sucedió en la Feria Provincial del Libro la 24ª edición de la Feria Provincial Arte Editorial Y ahora vamos a hablar acerca de los Juegos Evita porque ya la delegación de Tierra del Fuego está en Mar del Plata y bueno, mañana comienzan oficialmente, sí, a competir así que, bueno, hay mucha expectativa con la delegación fueguina que fue con todas las ganas de dejarnos muy bien representados así que seguramente que va a ser así ahí estamos viendo algunas de las imágenes de la llegada de los chicos a Mar del Plata, ¿sí? porque comienza el evento deportivo más grande de la Argentina con la participación de 700 fueguinos que van a vivir esta experiencia inolvidable en el marco de estos 20.000 jóvenes de todo el país que están participando de los Juegos Evita 2018, ¿sí? Estos Juegos Nacionales son organizados por la Secretaría de Deportes de la Nación y se realizan cada año en Mar del Plata, ¿sí? Comienzan justamente, bueno, hoy y terminan el sábado 27 de octubre pero empieza la delegación fueguina entonces mañana, sí, a competir durante seis días atletas de 10 a 18 años son los que participan en disciplinas deportivas convencionales, adaptadas y culturales las actividades se desarrollan en 60 escenarios deportivos de las 41 sedes Tierra del Fuego compite en 31 disciplinas deportivas convencionales y adaptadas de las 39 que forman parte de los Juegos Nacionales Evita estas son acuatlón, ajedrez, atletismo, badminton, básquet 3x3, básquet 5x5 boxeo, esgrima, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica handball, hockey sobre césped, judo, natación, karate, levantamiento de pesas lucha, lucha grecorromana, rugby, taekwondo, tenis de mesa, tiro deportivo volei, boilei de playa, patín artístico y dentro de los deportes adaptados están el atletismo, el básquet, natación y tenis de mesa los Juegos Evita son un escenario favorable para la selección de futuros talentos además de los 32 deportes que se presentaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud los Juegos Nacionales Evita comparten 21 y del 100% de los deportistas de esas 21 disciplinas 41,67% participó en los últimos 3 Evita y ganaron medallas olímpicas así que imaginate si son importantes para la captación de nuevos talentos estos Juegos Nacionales Evita que se están desarrollando en Mar del Plata y que tienen 700 representantes de Tierra del Fuego, 700 atletas que van a estar durante estos días disfrutando de este evento deportivo y dejándonos muy bien representados así que les deseamos lo mejor desde acá vamos a hacer la última pausa en Reconectados mientras tanto yo que vos estoy escribiendo en el Facebook porque ya en el próximo bloque hacemos el sorteo contarnos cuál es tu merienda ideal participa por un premio de Libelula ya volvemos ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete!